Vamos a ver este que se llama, músicos opinan sobre la reunión de Pantera, ¿tú qué opinas? Yo no estoy seguro si a esto se le puede llamar Pantera, pero Charlie y Zack son excelentes músicos y en vivo la neta es que sí, tronó bien duro la verdad cuando vi en el Hell and Haven, aunque como dije no sé si esto se le puede llamar Pantera, pero ¿tú qué opinas? Vamos a ver esto. Después de una larga espera, al fin hemos podido ver la reunión de Pantera. Ha sido en el Hell and Haven Metal Fest en México, donde a Phil, la voz del Metal Anselmo y Rex Brown se les unieron Zack Wilde y Charlie Benante. Mucho se ha hablado de esta reunión, de si es un homenaje legítimo a los hermanos a voz, o si solo es por dinero, o si no deberían de usar el nombre de Pantera. Quizás son las dos un homenaje y también se hace por dinero, porque hay que tener en cuenta que el nombre de Pantera pesa mucho y obviamente puedes cobrar más si te llamas Pantera, a si te llamas el tributo a Pantera, o Phil Anselmo tributo a Pantera, o Phil Anselmo y Rex Brown tributo a Pantera. O sea, si usas el nombre de Pantera, pues puedes cobrar más, aunque pues está bien o no, ya depende de la percepción de cada individuo. ¿Pero qué opinan los compañeros del gremio rockero y metalero? Paul Stanley de Keys dio su apoyo a la banda en sus redes sociales. Emocionado de ver otra vez a Phil, Rex y Pantera arrasando. Zack y Charlie claramente han hecho los deberes con amor y compromiso. Pantera actuó con nosotros hace años y eran feroces y explosivos. Otros lo intentaron, pero nadie pudo igualarlos. Time y Vinny estarían orgullosos. ¿Ustedes creen que estarían orgullosos o no? Corey Taylor de Slipknot también dio su punto de vista en una entrevista con Metal Hammer. No hay reemplazo posible para esos dos. Así que si alguien quiere verlo como que Zack y Charlie no son miembros en toda regla, pues vale. Pero no, es como si fueran dos novatos. Oye, eso sí es cierto, o sea, no son nada novatos. Son excelentes ejecutando su instrumento. Y aquí dice, así que si alguien quiere verlo como que Zack y Charlie no son miembros en toda regla, pues vale. No sonará como los viejos Pantera y la gente tiene que estar listo para ello. Tenemos que apoyar a Phil y Rex porque imagina cómo se sentirán la primera vez que suban al escenario a tocar esos temas sin los hermanos Abbott. Obviamente no va a sonar exactamente igual, pero les puedo decir que sonó bien ponchado la neta. Si no vas a apoyarlos, ¿para qué m*** vas al concierto? ¿Qué punto es eso? Scott Ian, compañero de Charlie Benante en Anthrax, habló sobre el tema en una entrevista transquita por Blubbermouth. Zack y Daryl eran como uña y carne. Obviamente Daryl y Vinny eran hermanos, pero Zack y Daryl tenían la relación más parecida que se puede tener a tener una relación de sangre. Con todo lo que conocía Daryl, me sentiría algo incómodo diciendo algo como lo conocía y esto es lo que le hubiera gustado. Pero en esta situación creo que haría una excepción, porque en base a nuestras muchas, muchas, muchas conversaciones a lo largo de los años, sinceramente creo que Daryl hubiera dicho, mira si no estoy ahí tienes que poner a Zack. Hay gente en plan, ¿eso no es Pantera? Pues claro que no es Pantera, son Phil, Rex y un par de amigos juntándose para honrar a Daryl, Vinny y todos sus logros. Es una celebración de Pantera y de todas las montañas que conquistaron. Otro que dio su opinión fue Andreas Kisser de Sepultura en una entrevista con el medio irlandés Overdrive. Me parece estúpido que la gente opine sobre el hecho de que vaya a haber unos conciertos en directo, es estúpido. Su música es fantástica y hay infinidad de bandas en todo el mundo tocando sus temas cada día. Eso es cierto, muchas bandas tocan las canciones de Pantera a diario. Billy Rex van a hacerlo y la familia de los hermanos Abbott lo apoyan. Que haya gente diciendo cosas negativas sobre ello es algo que no puedo entender. Es una reunión fantástica de unos amigos con Charlie y Zack que tienen una larga historia con esa banda. Va a ser una gran fiesta y me encantaría ser parte de ella. De hecho, vamos a tocar con ellos en algunos festivales. Nunca va a ser igual, pero lo que la gente tiene que entender es que aunque los hermanos siguieran con vida, también sería diferente. Mi consejo es, relájate, ve con tus amigos y canta Five Minutes Long con Phil Anselmo. Y el tema que menciona el amigo Andreas Kisser de los herederos de Vinnie y Dimebag es algo importante en el asunto. En concreto, este es el comunicado que emitieron sobre la reunión. Nunca podrá haber una reunión de Pantera sin Vinnie y Dime. Sin embargo, no hay mejor manera de celebrar y honrar su legado que llevar la música de Pantera directamente a los fans. Nos sentimos honrados de que Charlie y Zack, sus grandes amigos y hermanos musicales, compartan el escenario con Phil y Rex para desatar el poder de Pantera por el mundo. Quizás si no hubieran puesto a Zack y hubieran puesto a otro guitarrista, muchas personas sí les hubiera disgustado. Porque tengo entendido que Zack pues era muy, muy amigo de Dimebag Darrell. En general, vemos que la recepción por parte de los compañeros de otras bandas parece positiva. Pero, ¿qué piensan los dos músicos que han acudido a llenar el vacío de Vinnie Paul y Dimebag Darrell? He estado hablando con Phil durante años. Cuando me lo contó, le dije que claro, que estaba listo para hacerlo porque, como le expliqué, esto era más emotivo para mí que cualquier otra cosa. No se trataba de los beneficios económicos ni nada parecido. Aquellos tipos significaban mucho para mí, especialmente Darrell. Éramos muy cercanos, lo mismo con Vinnie, pero yo hablaba un montón con Darrell. Philip y Rex me dijeron que no había nadie más que quisieran que hiciera esto, aparte de mí mismo. No solo por mi habilidad, sino por la amistad que he tenido con todos ellos durante los años. Me tocó a nivel emocional, no hubiera querido ver a nadie más hacerlo. Zack Wilde también dio sus impresiones en una entrevista a Guitar World. No importa lo que haga, va a sonar a mí. Puedo practicar todo lo que quiera y ser tan fiel al sonido original como quiera, pero nunca voy a poder evitarlo. Es como si Randy Rhodes tocase Eruption de Van Halen. No importa lo que haga, sonará como Randy tocando No Eddie. Nunca vas a confundir a Randy con Eddie o al revés. Y es lo mismo conmigo tocando cosas de Dime. Hasta cierto punto, pues tiene razón, vaya, tiene su toque. Y como dije, no lo hizo nada mal, sonó bastante bien. Voy a aprenderme las partes, ser todo lo fiel a lo que hacía Dime como me sea posible y simplemente ser yo mismo. Me divertiré sabiendo que no espero sonar como Dime y nadie debería esperarlo. Usaré mis guitarras, efectos y pedales, muchas de los cuales de hecho me los regaló Dime. Y sí, claro que usaré algunos de los pedales sin material de Dime. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto es correcto? ¿Incorrecto? ¿Te da igual? ¿Lo hacen por dinero? ¿No lo hacen por dinero? ¿Es un buen homenaje? Obviamente de que hay dinero en este tipo de festivales. Obviamente les pagan, o sea, no es como que... No, es que solo lo hacen por dinero, quizás sí es un homenaje, aunque obviamente pues les pagan. Pero, no sé, ¿tú qué opinas? Yo como dije, no estoy seguro de que esto se pueda llamar Pantera, pero suenan bastante bien. Si los escuchas en vivo y tienes esa oportunidad de hacerlo, hazlo. La verdad es que es bastante divertido.